Música Música Hoy toda la que me pongas es muy agotada Ya llegué tan cudo y te pica de volada Hoy toda la que me pongas es muy agotada Ya llegué tan cudo y te pica de volada Ya le he puesto el tegue a Digo de Ging Porque se ha gustado porque ya está aquí Ya le he puesto el tegue a Digo de Ging Porque se ha gustado porque ya está aquí Agoté me pongas es muy agotad Agoté me pongas es muy agotad Agoté me pongas es muy agotad Y acudito loco, acudito loco Aún que te pique muy poquito a poco Y acudito loco 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 ¡Suscríbete al canal!